La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura destacó los esfuerzos del país en la conservación y preservación de dos patrimonios mundiales de la humanidad el Parque Nacional Coliva y el Parque Nacional La Amistad que tiene la curiosidad que es administrado también por el país de Costa Rica lo están administrando, es una administración compartida entre los dos países La evaluación de estos dos sitios se ha dado desde el 13 al 31 de julio del 2021 durante la sesión ampliada del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO En el caso del Parque Nacional Coliva y su zona especial de protección marina con este reconocimiento pierde el riesgo que este espacio marino ingrese a la lista del Patrimonio Mundial en peligro Cabe destacar que desde el 2017 los miembros del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO solicitaron a Panamá la importancia de reforzar sus normativas y monitoreos, así se dice, en este sitio Finalmente, Panamá presentó la aprobación de la reglamentación de las actividades productivas dentro de la zona especial de protección marina y con ello el país terminó con una mora de 14 años en atención a esta normativa Es muy bueno el trabajo que viene haciendo UNESCO a nivel turístico y también es muy bueno lo que Panamá y también Costa Rica están haciendo en el trabajo de conservación de patrimonios mundiales naturales, ¿no? Sí, absolutamente Siempre, bueno, venimos diciendo desde los últimos meses sobre todo la importancia de estos reconocimientos para seguir trabajando en estas circunstancias tan complicadas y específicamente de lo que tiene que ver con turismo sostenible nos vamos hacia otro punto importante y que está teniendo mucho movimiento en el turismo que tiene que ver con el deporte, el turismo deportivo Específicamente voy a hablarles de la innovación en turismo deportivo que está propuesta por una consultora muy conocida, Well Up Consulting, con sede en España que viene haciendo un trabajo de relevamiento e investigación para poder proponerle a hoteles y a promotores turísticos las mejores estrategias para poder llamar la atención de aquellos que buscan hacer turismo deportivo Han creado un proyecto técnico deportivo específico para que cada hotel se consolide como punto de partida o de encuentro para dicho segmento Well Up le brinda la creación de dosiers técnicos deportivos con los que convertirse en la sede más competitiva para estos eventos Entre los principales conceptos se encuentran la planificación de espacios, formación, evaluación y seguimiento coordinación de clases dirigidas, clases virtuales, entrenadores personales integración del entorno, creación de dosieres técnicos deportivos para eventos y control estadístico Los trabajadores seleccionados por Well Up para las actividades como aquagym, yoga, tonificación estarán en constante evaluación y formación para que puedan dar ellos el servicio ofreciendo unos programas de calidad con estructuras actualizadas Adicionalmente se ofrece un servicio de entrenadores personales titulados y con capacidad de adaptación a las necesidades de los huéspedes Por ejemplo, dependiendo de la nacionalidad de los usuarios, el tipo de clases va a variar tanto en los horarios como en la tipología Conociendo la distribución de los espacios de los que dispone el hotel también variará la organización de los horarios Además, de poder ofrecer formatos nuevos e innovadores lo hará desde la vanguardia En cada ubicación podemos elaborar, por ejemplo, como vemos a diario, desde 360.travel excursiones en bicicleta, a pie, practicando nordic walking, nadando, realizando paddle, surf o incluso kayak O sea, potenciando las instalaciones de los hoteles Por otro lado, las clases virtuales siguen siendo esenciales para ofrecer una experiencia fitness diferente Con entrenamientos virtuales puedes ofrecerle a tus huéspedes algo distinto en su rutina habitual en el lugar En Well App Consulting saben que solo lo que se puede medir y analizar se puede mejorar Por lo tanto, también te ofrecen un análisis de asistencias, satisfacción del cliente para tener indicadores de toda la temporada con un informe final y un balance que te permita mejorar la propuesta O sea, redondeando, Well App Consulting pueden entrar a la página web para saber más sobre sus servicios Pero está específicamente abordando lo que tiene que ver con el segmento de turismo deportivo para mejorar la experiencia en los hoteles Es impresionante como el turismo deportivo ha ayudado en la reactivación post-COVID a nivel latinoamericano La verdad que es impresionante el trabajo que están haciendo y como el deporte ha sido una de las banderas principales para poder reactivar el tema del turismo Y también permitime decir que también es impresionante como los hoteles, los hospedajes se ayornan a esta nueva realidad Porque en este caso es llamar la atención del segmento que, como vos dices, se ha reactivado mucho el turismo por el lado del deporte Y quizás esas personas necesitan también mantener su entrenamiento en los hoteles Y así, como vemos desde la tecnología, los hoteles se están adaptando absolutamente a las distintas propuestas que estamos necesitando en esta nueva realidad Exactamente, bueno, nosotros seguimos nuestro viaje, vamos hacia España Y en donde la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto Ha llamado a las comunidades autónomas a respetar el marco de uso fijado por la Comisión Europea del certificado COVID Con el fin de que sea empleado para garantizar una movilidad segura También la ministra sostiene que el uso que se está haciendo del certificado COVID es el que regula la C Que es un marco en el que el gobierno de España está trabajando con las comunidades en función de sus competencias También señala que otra cosa es lo que hagan en el marco de sus competencias las comunidades De forma de que desarrollan los instrumentos necesarios para combatir la pandemia Entre los que ha citado, reducir aforos, reducir el número de comensales en hostelerías y perimetraciones Entre estas cosas y otras más, en conferencia de prensa, la ministra de Industria contaba estas cosas Otros detalles más que vamos a ver en este momento Sabéis que es algo que está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado Como bien señaláis, no solo para acceder a determinados establecimientos Sino también para acreditarlo en los usos distintos a los que ahora mismo se ha validado Y pues será en el Consejo Interterritorial, insisto, donde se está trabajando con las comunidades autónomas En este marco para poder dar uso del certificado digital de dar otros usos distintos a los que ahora mismo se está utilizando Con respecto a la estrategia nacional, ya os lo he dicho Y las limitaciones que pueden perjudicar al turismo Bueno, tenemos como siempre que dar respuesta a la pandemia Eso es siempre una prioridad El Gobierno de España, pero del conjunto de administración regional y local Eso es lo urgente Porque si no abordamos la pandemia no habrá recuperación del sector turístico Y por lo tanto creo que en eso España El hecho de que la vacunación está llegando también Da certeza Bueno, para cerrar Hay que decir que la ministra hacía mucho hincapié en el tema de la vacunación Porque el principal objetivo es llegar al 70% de personas con la pauta completa Así que es un trabajo que se está realizando muy bien Pero por sobre todas las cosas no dejan de seguir concientizando el respeto por el uso del certificado COVID en España Vamos a quedarnos en España Vamos a irnos hacia Valencia Porque en este marco que estamos hablando justamente que está viviendo España También se hacen esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la huella de carbono O sea, el impacto que tiene en este caso el turismo en general en el medio ambiente Y Valencia es la primer ciudad del mundo que certifica su huella hídrica y de carbono Vinculado obviamente al turismo La ciudad tiene una huella de carbono de 1.286 millones de toneladas de dióxido de carbono Y una huella hídrica de 74,23 hectómetros cúbicos Algo que para el concejal de turismo e internacionalización del ayuntamiento, Emiliano García Le dará competitividad y la encaminará hacia el liderazgo mundial para un turismo sostenible Estos trabajos son la antesala para dotar a la ciudad de una marca verde sostenible Turística con una actividad descarbonizada en el horizonte 2025-2030 Se enmarca en la misión Valencia Ciudad Neutra Con la que se están impulsando trabajos orientados a postular el municipio Como candidato a la misión europea 100 ciudades europeas neutras antes de 2030 Por y para la ciudadanía Realmente una acción súper importante Venimos siguiendo cada día las acciones que lleva en este caso España en líneas generales Para poder volcarse hacia un turismo sostenible Desde las ciudades verdes, los hoteles sostenibles Y ahora en este caso promoniendo un plan para cada ciudad Para cada municipio en el que Valencia se ha subido absolutamente En los cálculos que han sacado en esta ciudad Se han analizado 10 capítulos Desplazamiento al destino turístico De turistas, cruceristas y viajes de un día También alojamientos turísticos regulados Comida, restauración, ocio, diversión Compras de turistas, visitantes y cruceristas Gestión y oferta turística vinculada al consumo de energía Transporte interno, transporte público y vehículos de alquiler también Servicios públicos y tratamiento de residuos Los datos que estamos manejando son extraídos de 2019 O sea, el último año prepandemia En el que el turismo tuvo su máximo esplendor Hablando del agua específicamente, de la huella hídrica Por turista se registró una media diaria de 0,315 metros cúbicos Ahora bien, había una diferencia en función del tipo Los visitantes de un día dejaron una huella hídrica De 5,45 metros cúbicos Los turistas, 23,35 metros cúbicos Y los cruceristas, que son los que mayor impacto tuvieron Fue con el 24,88 metros cúbicos Para quien no sepa esta información Me gustaría aclararles qué es la huella hídrica Porque hablamos mucho sobre la huella de carbono Pero quizás aquí es la primera vez que estamos exponiendo sobre esta huella Es un indicador ambiental que permite medir el consumo Y contaminación de agua dulce Y cuantificar el impacto del ser humano sobre estos recursos Está formada por tres componentes La huella hídrica azul Que tiene que ver por fuentes superficiales y o subterráneas y su consumo Después la huella hídrica verde Que es el volumen de agua de lluvia Que queda temporalmente almacenada en una parte superficial del suelo o de la vegetación También huella hídrica gris Que es el volumen de agua necesario para diluir un contaminante Con respecto a las concentraciones naturales del recurso Y de la legislación aplicable para la calidad del agua Además, según el tipo de uso Se establece huella hídrica directa Que tiene que ver con el consumo de agua directo por el consumidor O por el proceso O la huella hídrica indirecta Que es el consumo de agua asociado a la producción de bienes y servicios Gracias a todos pories ¡Gracias por ver si el rarely se siente o eloorú ¡Suscríbete al canal!